La verdadera puede correr, tomando dos caritas, jugando dos cosas Todos de la cabeza van a mirar, todos los estalados son un propósito Cuando vengan a Loma van a colar Si se la ve la banque, jugando en la B Que tenga una banda como la de los Andén Que lo siga a todos lados, no importa si perder Que bajó cuando la plancha nadie la puede comer Si toman los bocadillas, jugando dos Todos de la cabeza van a mirar, todos los estalados son un propósito ¡Un, dos, cuatro y ganas de Loma van a colar!